Y yo sé que tú ansías tenerla enfrente para platicar. ¿Cómo dijo? No sé de quién se trata, pero adelante. No. ¿Adelante? ¿De verdad? Sí. Señoras y señores. ¡Ingrid! 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 ¡Adelante, Lucas! Buenas noches. Por favor, el espejo. Pero para ponerlos en contexto. No, señor Chavana. Esto es lo más... ¡Rápido! Ponme el video para ponerlos en contexto. Adelante. El show del 7, somos el número uno de las tardes. Y lo único bueno que tienes tú ahí en pantallazo es Pablo Cantú. Y además, ¿por qué está guapo? Porque mi talento tiene igual que tú. Amiga, 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 este canal nos... ¡Fue a par! Ahora sí, Ingrid. Buenas noches. Buenas noches, señor. Venía, qué bueno que me invitaron porque tenía tantas ganas de venirle a reclamar a este señor por todo lo que me despotricó el domingo en tu programa mugroso que nadie lo ve y que es la segunda. Escúchame. ¿Estás hablando de...? Cállate. Habla de pantallazo. Cállate. Habla de pantallazo. Pensé que estaba hablando de tu programa mugroso de los domingos. Te estoy hablando de eso, mugroso igual que tú. ¿A poco? Sí, ya van dos semanas que te metes conmigo, que me despotricas, que agarras mi imagen para levantar tu programa mugriente porque no tiene nada de rating. Por eso aprovechaste el escándalo que te hice afuera de mi televisora. ¿Es tu televisora? Sí, es la televisora que yo trabajaba. No te equivoques, estúpido. ¿Te pagaban? Sí, claro. ¿Cuánto? A ti te valga. A ti que no te importe mi vida. Ya. A ti ya te dije que tú te preocupes por tu vida, por... Sí. Regina, ¿tu asistente qué onda? ¿Qué onda? ¿Desde cuándo le dan cuadro a las asistentes? Mira, para empezar, señor Chavana, el señor es un estúpido para hablar. Y si las compañeras de él y sus compañeros se dejan humillar, insultar y decir, yo no es estúpido porque yo soy amiga de Regina, yo desde hace 20 años. No digas eso, no digas eso. No te equivoques. No seas animal para hablar porque eso es lo que parece, es un animal. O sea, a usted están usando su imagen y su nombre. Dos domingos de pantallazo que la están usando. Te pasa en mi nota, di la misma nota, ¿por qué? Porque te dio rating, imbécil. Te di rating, estúpido. Señor Chavana, no puedo contestar. ¿Por qué no, imbécil? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por de quién se trata? Porque si yo hago un insulto hacia su persona, seguramente alguna comunidad se sentirá ofendida. ¿Quién es el pantera? Y no es mi intención. Así es que por eso prefiero no contestarle. Porque eres un cobarde. Si yo digo cosas de ella. Porque eres un cobarde. Va a ser un problema con la comunidad. Tan cobarde es que me bloqueaste de redes sociales porque no soportaste todo lo que te ponía. Eras un marrano y te dabas asco. Y es que es la verdad. Y si tus compañeros no te ponen en tu lugar, yo sí te voy a poner en tu lugar. ¿Ah, es una amenaza? No es una amenaza. ¿Me estás amenazando en Televisión Nacional? Sí. ¿Me estás amenazando en Televisión Nacional? No es una amenaza. Hago un llamado a mi abogado licenciado Roberto Flores para que tome en cuenta esto que está haciendo en Televisión Nacional de la amenaza. Mírate, 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 jamás, jamás, ninguno de ahí, ayer, 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 ayer. Vamos, tranquila, tranquila. Tranquila. Venga. A ver, ya, tranquila. Pequeña. Vamos a tranquilizarnos porque es muy importante que nos tranquilicemos. Tranquila. Yo no soy tus compañeros, de una vez te digo, y te metiste conmigo. Sí, tranquila, tranquila. Le va a seguir, ¿eh? Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Ey, 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 pequeña, no digas eso, no digas eso. Tranquila, por favor. Tranquila. Lalo, desconozco las casas. Yo no tengo la culpa de que tus compañeros sí te tengan miedo. ¿Por qué mejor no pagas lo que debes? Miedo, miedo, miedo. Puedo, señor Chavana. Pero, ¿por qué, por qué, por qué él inventar cosas, estúpido, para que te encuadro? ¿Cuál? A ver, pero compruébame que yo debo. Claro. Pero compruébame que yo debo. Este. Y compruébame que yo soy la asistente de Regina. Compruébame. Yo la conocí, de hecho, ella me dio, este. Ese gato es un amigo de él. Bueno, no me dio, me pidió prestado dinero y no me pagó a tiempo, y batallé bastante para cobrarle. ¿De quién habla? Una persona que me acaban de mandar, señor. Dile que no le reclame a la... Es un amigo de él, es un amigo de él. Sí, está igual. Un amigo de él, igual que tú, el naco. Yo no ocupo hacer esto, ¿eh? Yo no ocupo. Pues qué raro, porque me tienes bien checada. Yo no ocupo, por eso llegaste aquí a hacer esto. Porque me tienes bien checada. Porque como ya te corrieron de allá, pues... A mí me han corrido, porque para empezar... ¿Desde cuándo he estado? Ni nada. Vamos a hablar de usted. Tú nomás hablas por hablar. Porque, fíjate, semanas atrás, antes de que terminara el show del 7, siempre dabas notas mías. Notas del programa. Notas de Miguel Ángel. Notas de la Técte. ¿Notas tuyas? Notas del... Pero mira... ¿Tuyas? Ya diste dos, ¿no? La gente te va a poner en tu lugar, ya te dije. ¿A poco sí? ¿En serio? ¿Sí, claro? Ya. Claro. Si tú dices. Ahora, como nunca te pelamos y nunca dimos nota tuya en el show del 7. ¿Qué es eso? Fuiste hasta allá. Fuiste hasta la televisora a humillarte, como te dijo Liz Elizondo. ¿Yo? 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 Claro. Un tema periodístico para que por primera vez, aunque fuera en el último programa, los pudieran conocer. Yo creo que este es un tema muy personal, con una situación que tiene diferencias desde hace años, supongo. Yo ni lo conocía. Yo no lo conozco, señor. Yo ni lo conocía y no me hables de hombre porque si no te voy a dar un cachetadón. Dije, yo no la conozco. Ok. Ok. Y ojalá que te dieras la cachetada para ver dónde terminas. Reconócelo. Si yo no tuviese que humillarte yendo a TV Azteca. Humillación es venir aquí a hacer esto. Eso es humillación. No, no es una humillación. Yo no. Yo creo que las cosas... Para mí no es una humillación porque lo iba a hacer aquí o lo iba a hacer donde te encontraron. Rata y punza. No te tengo miedo y yo no ocupo un cuadro. Cuélgate, no hay falla. Cuélgate. Mira, ya te están conociendo y ya te están viendo. Tú ocupaste mi nota. Tú ocupaste mi nota. Ya está. Tú ocupaste dos veces mi nota. ¿Y quién tuvo la culpa? Para levantar tu mugroso programa. Desde el momento en que accediste a dar una declaración, la imagen estás aceptando y que podemos transmitir las veces que queramos la entrevista. Te sirvió y la volviste a hacer, que la volviste a sacar porque te sirvió, porque fue la única vez que han tenido rating en tu programa. Déjese la nariz, por favor. No será hermana de Conan. Ya, vamos a tranquilizarnos. No. No. Mire cómo están de cobarde. No podemos estar peleando. Mire que no cómo está de cobarde. O sea, ¿por qué? Porque con... Señor, es que los fanáticos de esa televisora... Ya, ya, ya. No metamos con... No tiene nada que decir. Tranquilos. Y me da bastante gusto que por primera vez alguien te vino a callar. Resuelvan sus diferencias. No, de hecho no. ¿Sabes lo que te comenté cuando vi esa imagen? Sí. Tenía razón, señor Chavana, tenía razón. Y la otra nota. Aparte, otra. De la que yo les puse hoy en el chat de producción. Pero te encanta usar ese programa para... Porque él ya quisiera ser como Miguel Ángel Cantú jamás. Para desahogarte del pasado. No está bien. No es desahogo, señor. No es desahogo. Es como usar ese programa para... Para... Vengarte de lo que... No, no para nada. ¿Venganza de qué? ¿Venganza de qué? ¿Venganza de nada, señor? ¿Venganza de qué? Yo no sé a quién le tenga envidia. No te compares jamás con él. Yo no conozco la envidia, señor. Porque míralo. Yo no conozco la envidia. Es un empresario y tú eres un naco. ¿Perdón? Anda viajando por el mundo y tiene negocios. Rata insinuza. Mi señora carro trae. Llegas en un carro bien mugriento a TV Azteca. Bueno, ya. Ven que, pobrero. Tranquilas. Tranquilos, tranquilas. Y ahora venga para acá usted conmigo. Mire, yo le voy a decir una cosa muy importante. Usted tiene un nivel. No lo pierda. Y acuérdese que la serenidad la va a llevar al éxito. Esté tranquila. Respire. Sea paciente. Y mire, enfrentarlo al aire no la va a conducir a nada. Se van a lastimar más los dos. Yo creo que las cosas hay que dejarlas pasar. El tiempo finalmente va curando las heridas. Y ya lo que usted ha hecho de advertirle que, por favor, pues no la mencione.